La Iglesia Penal La Iglesia Penal La Iglesia Penal Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. La Iglesia Penal El Señor nos acompaña al caminar, con su tortura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, Juntos y tienden nuestras vidas, la alegre presencia del Señor.